En el gabinete del presidente Felipe Calderón hay un secretario que ha podido sobrevivir a todo tipo de escándalos y cuestionamientos, Genaro García Luna. Montajes, conflictos internacionales, testigos a modo, casos magnificados han sido la estampa del secretario de seguridad pública federal durante el sexenio, pero a pesar de todo esto ha permanecido intocable y protegido por el presidente de la república. Un ejemplo claro de las simulaciones es la detención de la francesa Florence Cassez, en donde prácticamente el director de la película solo gritó, acción, cuando los medios habían acudido al llamado y grababan ya las escenas que supuestamente estaban en vivo. Tan irregular fue la detención de la francesa y fuera de protocolo, que primero la embajada de Francia y más tarde el mismísimo presidente Nicolas Sarkozy entraron de lleno en su defensa. Calderón no quiso entregar a la supuesta secuestradora para que purgara su condena en Francia, algo estipulado en los convenios internacionales y mucho menos remover al simulador. Pero eso no fue suficiente, porque el gobierno federal no aprendió la lección, aún había más. En el más reciente de sus escándalos y simulaciones, García Luna envió a Sofiel Escudero y segundo de a bordo de la SSP federal, Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, el pasado domingo 2 de septiembre a una conferencia de prensa en la que intentaría, acaso, la última de las simulaciones. En esta ocasión, se trataba de explicar por qué sus agentes habían disparado contra dos empleados de la embajada de Estados Unidos y un marino mientras viajaban cerca del poblado de Tres Marías en una camioneta con placas diplomáticas. Pero el tiempo se encargaría de revelar la verdad, y esta vez la información que ponía al descubierto un nuevo teatro del absurdo de García Luna, un montaje hecho por su alfil Cárdenas Palomino, vino de una institución dirigida por alguien que muchas veces jugó a favor suyo, Marisela Morales, nada menos que la Procuradora General de la República. Por el momento, todo deriva en que sí va a haber elementos para consignar. Estamos analizando precisamente cada una de las conductas de cada uno de ellos para poder establecer los delitos y esto que pudieran darse. El pasado viernes 9 de noviembre emitió un comunicado de prensa en el que informa que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, obtuvo una orden de aprehensión contra 14 elementos de la Policía Federal que estaban adscritos a la estación Tlalpan y relacionados con los hechos el 24 de agosto de 2012. Los policías ahora consignados, dice a la letra la PGR, intentaron privar de la vida a dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México y a un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México, que viajaban en una camioneta Toyota color negro. Solo el blindaje del vehículo pudo impedir que quienes viajaban en él fueran asesinados, porque fueron disparados 152 impactos de arma de fuego, reconoce aquí la Procuradora. Termina la Administración Calderón y con ella las simulaciones de García Luna. Se escuchan voces de la sociedad civil organizada de emprender juicios contra sus fallidas acciones policíacas y esos juicios no serán, acaso, solo simulaciones.